Número 5, expediente 24.835-2018. Aperación interpuesta por Joel Cordero Rojas contra la resolución 366-2018 en el extremo de no presentación del acta de elección interna de la Organización Política Movimiento Independiente Trabajando para Todos, para el Consejo Digital de Pilchaca. La parte de apelante no ha registrado abogado para la vista. Por la Organización Política Movimiento Independiente Trabajando para Todos concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Señor abogado, tiene la palabra por tres minutos. Gracias, señor presidente. Dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar, se sirva, confirmar la resolución 366-2018 del jurado electoral especial de Huanca de Lica, el cual resuelve declarar infundada la tacha por mayoría, resuelve declarar infundada la tacha interpuesta por el ciudadano Joel Cordero Rojas. El fundamento sobre la elección interna, el jurado electoral especial hace un análisis interesante, desglosa el acta, y en el punto vigésimo primero dice, asimismo debe tenerse presente que al respecto de este colegiado, mediante resolución 238-2018, de fecha 20 de julio de 2018, evaluó el acta de elección interna en materia de la presente tacha. O sea, ya ha sido evaluado. Por lo que dicha observación debería infundada. Y dicen, pero, sin embargo, vamos a proceder nuevamente a evaluarla. Y dicen, concluyen, en tal sentido se concluye, el documento presentado como acta de elección interna para el Consejo Digital de Pilchaca, provincia y departamento de Huancavelica, contiene los requisitos válidos antes señalados, independientemente de la denominación que se le dé a cada uno de estos. Por estas consideraciones, señor presidente, muy respetuosamente vengo a solicitar a este industrio colegiado, se sirva a confirmar la resolución venida en grado. Gracias, presidente, gracias, colegiados. Visto el expediente.